Hoy vamos a ganar, el corazón en la cancha de Jara Ya le vamos a el cuadro Venga, no lo digas, no lo digas Que muchas gracias a la mala maldad Todo listo señoras y señores, aquí arranca el partido entonces en Cali Se juega un duelo determinante Y bueno, enganche en el Castillo, tiene por doble 5 En el Castillo, siempre Castillo, va a ser el partido ¡Venga, que pegó! ¡Venga, que te va a ir! Mira, decía Carlos Villavino en Calca Vaya de Camil No hay chicos, vamos, vamos Vamos, vamos Está listo, nadie lo mata ¡Vamos! 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 Claro, pero aquí vinieron los tres y no van a caer en nadie ¡Vamos! ¡Durro, atendero! ¡El cueco! ¡El mal no! ¡Sé más, solo lo dejan allá! ¡Sí! el mismo la mete la saga ha sido lo peor eso es falta de técnico es falta de técnico porque yo, estos muchachos que vengan el mismo la mete yo pensé que era el gol de Colombia es la mete que mal eso hace tiempo desde que comenzó el primer partido yo tengo un chabalamento porque no me sirve porque no me sirve porque desde ahí el 3 y el 4 ha sido un derrame de entrega hasta entregando a entrega a mí vuelve rápida y vuelve rápida no sé eso es lo que tengo no puede ir y lo ve rápido no puede ir pero que mucho que pesa eso es todo el partido ha sido así eso es en todos los partidos ha sido así en todos los partidos ha sido así el perro un golpe constante por izquierda para el equipo contra el 2 la va a buscar el jugador con Yohsi Cuero debote el árbitro fue el árbitro dice que se levanta y el botero yo no sé si lo peor raro con Yohsi Cuero a mí me parece que así pasó en flanco un jugador colombiano de última línea Cuero se vive en flanco de mano a mano y da la impresión que lo agarraron ahí está Cuero el equipo allí está el niño el panorama abierto vamos arriba está bien espera que le llegue el maquillaje ah de esa falta el pecho sigue el cuero siempre el cuero tiene usted que potencia que le ha podido pones pasos de la zurda se viene Ecuador en el recorrido en el túnel en la gambeta llegó el hombre que se rebata no consigue Ecuador se parece que la pista se batea bloqueado yo te digo Ecuador no 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 y la defensa observa que buen tiro que apagota Klinger ya sobre la margen este tiro maravilloso este es un nuevo funcional arriba por un segundo arriba el cabezazo que sale a pie otra vez al final rápido rápido la verdad del fútbol este es un partido el partido el partido el partido el partido el partido y eliminados que mas a hacer el corazón de la cancha de are Esto es hasta el final que aquí nadie se rinde